Miren, ¿quieren jugar un jueguito? ¿Qué les parece si jugamos a un, dos, tres pescao? Cuando yo diga corre, todos corren en el mismo lugar. Y cuando yo diga pescao, se tienen que quedar frisao. Pero el que se mueva... Corre, 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 pescao. Hey tú, te moviste. Corre, 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 pescao. Los estoy viendo. Corre, 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 Este juego lo están jugando mal, me rindo